¿Cómo están chicos y chicas? Estamos con un nuevo video esta vez y ya mis padres regresaron de Cusco. ¡Tenemos el peo! ¡Tenemos el peo! ¡Saluda mami! ¡Y tenemos el peo! ¡Ya tenemos a nuestro pechito! ¡Miren! 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 ¡Mira! ¡Ahí está persiguiéndolo! ¡Ay! ¿Qué está persiguiéndolo? ¡Petito! ¡Petito! ¡Ay! 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 ¡Pirú! ¡Pirú! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Bájate baby! ¡Miren! ¡Ahí pueden verlo! ¡Es tu pelito! ¡Ahí está baby! ¡Ví! 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 ¡Mira tu carita! ¡Mira tu carita! ¡No le puede ver! ¡Chicos! ¡Esto fue el perro! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Chao!